Hola mis cuties, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, yo soy Karla y en el video de hoy les traigo como ya saben por el título unas ideas de cómo envolver sus regalos ya sea para la navidad o para otra ocasión así que si les interesa saber de qué se trata este video yo las invito y los invito a que se queden a ver el video hasta el final y vamos a comenzar ya con el video Reutiliza tus rollos de papel higiénico para proteger tu papel de regalo que a veces sucede que este se suelta, se te rompe, se te arruga, es un desastre pero con este hack te va a ayudar muchísimo a que tu rollo de papel de regalo te dure más y se vea obviamente protegido lo que tienes que hacer es agarrar el rollo de papel higiénico y cortarlo por la mitad y está listo para que protejas tu papel de regalo A veces sucede que la caja de regalo es más grande que el pedazo de papel de regalo que tienes y una de las formas que puedes hacer es utilizar el papel de regalo de esquina a esquina no lo hagas de la forma normal y de esa forma te va a permitir o te va a regalar más espacio y te va a ajustar el tamaño del papel y vas a poder forrar tu regalo normalmente sin necesidad de que gastes extra papel de regalo Crea tu propio moño o pompón para tu regalo utilizando ya sea una sobra de un pedazo de papel de regalo y lo que tienes que hacer es doblarlo y hacer una línea y luego hacer como estas tiritas con la tijera con mucho cuidado y luego tratar de darle como esa forma de colochitos y de esa forma se va a ver súper súper pompón y al final te va a quedar una cosa bien linda la tienes que unir una sola hasta que le dé la forma como de un pompón o un moñito y luego está listo para usarse en tu regalo la verdad que se ve súper bonito no tienes que gastar extra dinero Si para esta navidad quieres dar dinero o tal vez una joya o un regalo pequeñito te aconsejo que reutilices tus rollos de papel higiénico y les des esa forma como de cajita es súper fácil de hacer puedes marcarlo con un lápiz o como tú quieras y luego te queda ya esta cajita así asegurada y luego lo que puedes hacer es que lo puedes decorar con papel de regalo así como lo hice yo y se ve súper lindo y es una idea muy fácil de hacer la verdad que me encanta una idea a muy bajo costo es utilizar papel blanco para forrar tus regalos obviamente tienes que poner cuatro piezas juntas asegurarlas con tape y la verdad que esa me parece que es una idea súper fácil ya que cubre tu regalo y también puedes jugar con la decoración y de esa forma pues darle un look diferente al regalo y a continuación te voy a dar unas cuantas ideas de cómo puedes hacer para decorar tu regalo y la primera idea para decorar tu regalo ya sea con un papel blanco o de un solo color es que utilices dulces yo estoy utilizando este bastón que le da un color súper precioso y con la forma de corazón me parece que está súper lindo la segunda idea es que utilices ya sean como decoraciones de arbolito esta cadenita que tiene como estos ornamentos está súper linda y además única porque no muchas personas utilizan este tipo de decoraciones para los regalos y para esta navidad me parece perfecto salirse de la línea de confort y hacer algo diferente y único y para esta última idea vamos a utilizar lana y unas pelotitas que utilizamos para decorar nuestro arbolito y lo que vamos a hacer es que la vamos a poner adentro del hilo o de la lana y la vamos a poner alrededor de nuestro regalo y este look es súper bonito me encanta la verdad que oh my god no sé creo que esta es una de mis decoraciones favoritas y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero de que les haya gustado muchísimo este video si es así les pido que me le den un like a este video y también si son nuevas o nuevos por este canal los invito a que se suscriban aquí donde dice suscribirte o en este botoncito rojo donde dice suscribirte es totalmente gratis que estás esperando dale click ya para que formes parte de la cutie familia de youtube y bueno también mis amores los invito a que me sigan en las redes sociales estoy en facebook, twitter, instagram y snapchat todos los links de mis redes sociales están aquí en la cajita de descripción para que vayas y me sigas y estés más en contacto entre tú y yo un saludo para maria-laura-garcia-m feliz navidad preciosa un saludo para jennifer-vasquez vi muchas gracias por siempre comentarme en todas mis fotos de instagram y gracias por formar parte de esta cutie familia un saludo para super-creativa-chic feliz navidad preciosa un saludo para anera-zaray-zuniga-arce gracias por comentarme en mis videos un saludo para hermes rodríguez también un saludo para yo-care-pro-araika un saludo para ti yo también te quiero muchísimo un saludo para noemi-pereda un saludo para luisana-bermúdez gracias preciosa muchísimas gracias a todas esas personas que me comentan siempre en mis fotos de instagram y también en mis videos quiero decirles que los amo con todo mi corazón y que si quieres que te salude en mi siguiente video lo único que tienes que hacer es comentarme en mis fotos de instagram y obviamente en mis videos si puede ser que seas el siguiente elegido para que te salude en uno de mis videos y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy quiero decirte que te amo mucho con todo mi corazón y que te mando muchos, muchos, muchos besotes y muchos abrazos muchas, muchas, muchas buenas vibras y que Dios te bendiga así que nos vemos próximamente en el próximo video bye 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 Chau.